El 15 de agosto el Club White Star, una de las organizaciones más queridas del fútbol arequipeño, cumplirá 100 años de fundación institucional. El White Star es historia. El White Star es el equipo de Arequipa que debió estar en el campeonato descentralizado. Por el White Star han jugado grandes glorias del fútbol peruano. Para enumerar basta un botón. El Tigre Bustamante era capitán del White Star, capitán de la selección peruana y el Tigre Bustamante también fue entrenador de glorioso y nuestro querido White Star. Este sábado en el Estadio Macoyo se realizará un festival deportivo con la participación de la selección de exalumnos del Colegio Juan Manuel Polar, el Club Píérola, Esportivo Huracán, Independencia y los Tiznados. El día de mañana se inicia los festejos de los 100 años del Club White Star con un cuadrangular que se va a realizar en el Estadio Macoyo. A primera hora jugará 10 de la mañana, Independencia con Píérola. A segunda hora juega un equipo del Supermaster del White Star con unos señores de Sikuani, si no me equivoco. El siguiente partido viene a ser Huracán con White Star, categoría Supermaster de 60 años para arriba. Y en el otro partido juegan los ganadores del primero con el segundo, o sea, Píérola puede ser con Huracán, con White Star o Independencia. La sesión solemne se llevará a cabo el 12 de agosto al mediodía en el Teatrín de la Municipalidad Provincial de Arequipa en la Plaza Mayor. Mira, por ejemplo, el Sport Boys ha cumplido recién, hace la semana pasada, 90 años. El White Star tiene 100 años, 100 años de trayectoria, 100 años de historia futbolística y 100 años al servicio del deporte. Y quiero saludar a los dirigentes como Don Rubén Mesías y saludar a todos los dirigentes que incluso ya han fallecido y que colaboraron con la gloria de este famoso, importante equipo, no solamente del Arequipa, sino del Perú. Van a estar autoridades, van a estar invitados, van a estar exdirigentes, van a estar exjugadores y también autoridades de la localidad de Arequipa.